Entre 33 y 34 grados, igual que mañana y pasado, recién hacia el fin de semana, descenderían un poco a 29 o 30 las temperaturas, donde no se ven precipitaciones realmente en toda la semana que va a concurrir. Según el jefe de la estación local de Inumet, las máximas temperaturas se continuarán registrando en los próximos días y anticipan un déficit hídrico, aunque no una sequía. En el incremento de las temperaturas, más el viento que se ha dado, que está secando mucho las tierras, las praderas, entonces se ha hecho notar recién ahora la primavera como lo habíamos adelantado. Así que por lo tanto esperamos un déficit hídrico por debajo de lo normal. Por esto no quiere decir que vaya a haber sequía ni nada por el estilo. Por la situación sostuvo que tanto productores como ingenieros agrónomos consultan acerca del actual panorama. Sí, estamos en contacto con varios productores, también con ingenieros agrónomos por la preocupación del caso. Le damos la respuesta que nosotros vemos y con el apoyo, por supuesto, del jefe pronóstico de Néstor Santayana. Las altas temperaturas ya provocaron las primeras bajadas a las diferentes playas del río Santa Lucía Chico, aunque el lugar aún se encuentra en remodelación para la próxima temporada. Recordemos que la temporada arranca oficialmente el 8 de diciembre, entonces nosotros queremos llegar un poco antes, porque obviamente el calor ya se hace sentir en los fines de semana y la gente es un lugar lindo como para venir. No está pronto todavía, así que el vecino que de repente se dé una vuelta va a encontrar el portón cerrado porque estamos en refacciones. Ya pronto, obviamente, vamos a terminar y vamos a dejarlo en condiciones para recibir a todos los floridenses y a todos los turistas. El camping, que obviamente sufre el deterioro natural, por las características de él, inundaciones, pasó el tiempo y demás. Y recordando que estuvo dos años cerrado y queremos recibir este año a los turistas, como se debe, con un camping remozado, con las instalaciones funcionando al 100%. Gracias. 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 Gracias.